El inicio de la temporada invernal ya pone en alerta al Departamento del Cesar, donde según pronósticos del IDEAM, será un ciclo fuerte que ameritará especial atención para evitar afectaciones graves en las comunidades. Al respecto, Carlos Dazalobo, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Cesar, manifestó que desde la dependencia están siendo proactivos en el tema, llegando a los municipios donde históricamente se ven afectados por la temporada invernal. En esta primera temporada de lluvia que se presenta en todo el territorio colombiano, desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, hemos tomado todas las medidas y precauciones, tratando de que nuestras acciones permanentes sean proactivas en todo el territorio. Es así como, utilizando la información que nos envía el IDEAM, hemos trasladado o transferido esa información para que actúe como alerta temprana a nuestros coordinadores municipales en todo el territorio, para que a su vez puedan hacerle seguimiento y monitoreo a todos los escenarios del riesgo por inundaciones, por vendavales que puedan presentarse o por deslizamiento o remoción en masa. De esta forma, a la fecha del día de hoy, tenemos reportado 12 casos por vendavales con afectación de alrededor de 30 familias y 6 por deslizamiento, también con afectación más o menos de 12 familias en algunos municipios. Estamos 24-7 para trabajar siempre y muy atentos a lo que el cambio climático puede ofrecernos en esta temporada de lluvias que estamos viviendo. Hasta el momento, se han presentado más de 14 vendavales, afectando alrededor de 90 familias en distintos municipios del departamento, además de dos deslizamientos en Pueblo Bello, causando afectaciones a seis familias. Anunció que se está haciendo seguimiento particular en aquellos municipios donde son recurrentes los deslizamientos e inundaciones, ya que en el caso de los vendavales, es más difícil hacerle seguimiento porque se presentan en cualquier momento. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene jornadas de sensibilización entre las comunidades para que tomen las medidas preventivas durante la temporada de lluvias. Las recomendaciones son Evite protegerse, refugiarse o acercarse a todo aquello que actúe como para rayos, un árbol, torre de tensión eléctrica, alambre de un tendedero, rieles de ferrocarril, maquinaria agrícola, vallas metálicas, postes de luz, entre otros. Tenga a la mano un maletín para emergencia que contenga copias del documento de identidad de los miembros de la familia, alimentos enlatados, agua, linterna, silbato, radio con pilas e impermeables. Evite transitar de noche y menos con lluvia. Revise los árboles que representan amenaza y realice una solicitud de corte si es necesario. Tener a la mano los siguientes números de emergencia. Cruz Roja 132, Defensa Civil 144, Bomberos 119, Policía 123 y Estado de las Vías, numeral 767. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.